buenas tardes buenas tardes mi público querido de youtube y todas las redes sociales aquí tenemos un personaje hoy a omar leonardo desde mosca y ustedes saben estamos teniendo gente ya de lejos a la plataforma melvia el patriarca estamos aquí en el sol porque hay que variar siempre los panoramas recuerda suscribirte a mi canal youtube con melvia el patriarca en instagram vamos a darle gracias a dios por tu actividad y que sea quien tome el control de todo como también mano patriarca un placer el placer es nuestro tenente en esta plataforma eso es un pequeño accidente que tuve lo sentimos muy bien voy a contar una pequeña historia de un recuento de su vida la cual él fue una persona que estuvo en la calle pues no a nivel delictivo sino cosa la vida me pasa el escenario tuyo puede empezar desde tu crianza es como naciste y si quieres puede contar lo que tuviera este canal tuyo ya un caluroso y respetuoso saludo a ese hermoso público que está su inscrito a tu canal para mí es un placer estar aquí poder compartir personal con usted ya que lo habíamos hecho vía telefónica y nada mi paso por la vida ha sido de aprendizaje que ha aprendido muchas cosas aprendí de que la palabra es la única llave que te abre toda la puerta por eso estamos aquí usted y yo y mi vida fue un poquito traumática porque yo me quería expreso yo desde pequeño fue preso la persona que me trajo el mundo nunca nunca nos dejó salir nunca nos dejó conocer la calle nunca nos prestó esa atención y ya cuando me tocó salir a la calle que algo inevitable muchos se van por el camino del tigaraje otros por el camino de la delincuencia un permisito disculpa este tronche cuando te refieres a que te criaste preso porque se puede interpretar de diferentes formas por ejemplo yo a la policía yo sé que en la cárcel de nazayo mujeres una vez había una extranjera que tenía un niño ahí dentro que nació preso que fue un policía según según el cuchillo que que la embarazo entonces como usted quería ser preso un aceite en la cárcel fue como rico no me quería expresar en el sentido de que la persona que me trajo el mundo no nos dejaba salir no no había ningún tipo de salida simplemente los sábados los sábados nos llevaban a la frigo la frigo es una heladería que había en moca en la calle rosario esquina antonio de la masa ese era nuestro nuestra salida nuestro día de visita podríamos llamarlo así comparándolo con la cárcel me entiendo entonces cuando me toca salir a la calle salva salgo análogo me encuentro con un mundo diferente a lo que yo he vivido estando en mi propio entorno entiende la persona que me rodean es la misma idiosincrasia que tenemos y eso también producto de la edad me llevó a tomar decisiones no muy amigables no responsables al momento de tomar la decisión a las cuales te dije y nada y tuve la mala suerte de caer de caer a la cárcel a la verdadera cárcel a la verdadera sí sí algo que yo no le deseo a nadie ahí pase un sinnúmero de cosas vi un sinnúmero de asesinato vi un sinnúmero de problemas mucha traición mucha mentira mucha hipocresía y todo eso me sirvió de aprendizaje hoy en día gracias a dios sé lo que bueno sé lo que malo trato de hacer las cosas como creo que son correctas qué te conllevó a ti a la cárcel porque ya que una persona un ser humano lo crían así como tan detenido eso es a eso que se refiere como dice preso se vio preso era muy detenido solamente los sábados ya van a ladrilla cuando una persona en secreta detenido haciendo en que te conllevó de qué forma tú caes preso a la cárcel con la cárcel pública mira lo prohibido se torna curioso no te vuelve por ahí que ahí hay una cosa que no se puede ir solamente pues tú sabes que hay hay una cosa y que no se puede cruzar tu cruza pero si te dicen oye vete por ahí por ahí tú no te vas entonces a ellos salían a lobo sin conocimiento de lo que es la calle en sí el honor underground lo curioso lo prohibido se torna curioso que es esto a esto es esto o déjame probarlo y ahí viene por eso que dicen que la curiosidad mató al ratón si de eso se trata háblame de la muerte de un amigo tuyo como ella no me dice que lo que mataron o el mató de la persona que al mentir con la venta del barrio manda el saludo ok no 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 él es un joven de moca aunque se llama josé rafael comprés le dicen el locotrón no 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 hay dios lo libre al contrario me dio quite toda piedra que pueda ser de tropiezo en su camino porque una persona que vivió la calle vivió la cárcel y tiene un sinnúmero de historia yo creo que una entrevista de tres días no es suficiente para el contarte un saludo muy especial para josé rafael compres el locotrón compré soluciones que hace falta un teléfono josé rafael compré soluciones es la solución locotrón es allá en moca allá en moca claro ustedes saben usted compré soluciones entonces él es una persona de moca que hizo algo en la cárcel que nadie hace yo no evito una gente haciendo eso el locotrón llama a su papá la familia de él son personas de respeto no de dinero de respeto porque hay personas que tienen dinero y no respeta nadie no y también dice un refrán el que nada tiene nada vale eso mentira hay quienes tienen mucho y como personas no sirven no valen no tienen calidad humana él llama el papá y le dice que les pongo una bendición en este caso par de tarjetas el papá le dice que no tiene él se le sube el papá aparece que se le sube también y el papá lo que le dice por ven a buscarlo el locotrón cuando estaba de un prohibido si el locotrón es un hijo obediente el papá le dijo venga a buscarlo colgó el teléfono miró para arriba se encaramó diodos y fly cayó en la calle en la 2 de mayo de moca en la ccr no no eso es en moca en la cárcel 2 de mayo pero en la cárcel de adelante estaban los presos de puerto plata o sea eso lo hicieron cuando comenzaron a hacer el nuevo modelo penitenciario la san felipe de puerto plata fue la primera que remodelaron que hicieron entonces los presos lo mandaron y lo metieron ahí adelante entonces había una frontera que dividía la cárcel de puerto plata que estaba en moca y lado de mayo que de moca la primera que no la san felipe no yo pensaba como yo estaba en montaplata en el locotrón como te dije dijo obediente el papá le dijo que fuera a buscar dinero o la tarjeta el locotrón agarró se voló se voló al hambre independientemente de que esos guardias lo iban a desgranar y se voló y fue y le frenó allá a su casa al papá se fugó se fugó de la cárcel se fugó según la ley de la cárcel pero según la ley de dios él obedeció a su papá su papá le dijo venga a buscarla y él fue y él fue más llegó su vida a riego su vida pasa entonces con él cuando él llegó del papá la nación del papá según quizás le conducta no el papá se puso blanquito blanquito y la búsqueda de una vez se fugó el locotrón pero como te dije anterior la familia de él son personas en calidad humana claro con poder moral espiritual y económico lo entregaron ahí lo llevaron a la cárcel no le pusieron la mano lo metieron a la solitaria que está afuera de la cárcel y se lo llevaron para el 15 15 al 15 no al demonio este el 15 ya el 15 15 del demonio yo no he estado en el 15 espero no estar pero como la isleta no hay bueno en la cárcel de la isleta los domingos que son los días de visita la familia siempre le lleva su bendición al familiar que está recluido ahí un día normal de visita en la isleta entra medio millón de pesos llega el domingo entre el millón medio millón de pesos a la semana en el economato no hay una galletita y este con dinero hay en el 15 a usted le llevan 10 mil pesos también que los jefes le quiten 2.000 pero le quedan 8.000 usted tiene rejuego usted va a la fritura usted más del motoconcho o sea tú refieres porque el 15 todavía está rula y como dices verdad esta regla está en un nuevo en un nuevo modelo penitenciario pero hay un meta mensaje el meta mensaje a través de tus condiciones de vida y adentro hay mil hay 1110 barrotes por módulo eso es para que tú te vuelva loco usted hace la fila para el economato llegó la hora se cerró el economato el sol que usted aguantó y el tiempo que usted pidió ya si reclamó va para la plancha bueno usted sabe que yo aprendí de la vida que de lo que yo no sé yo no discuto yo sé que el 15 de azoa es una cárcel súper mala como no está donde estuve ni me interesa estar en ninguna isleta no te voy a discutir pero todo tiene el porqué y tiende intentiendo también el 15 tiene derecho a hacer una cárcel mala porque está lejos pero aquí en tu pueblo tú pasa de hambre ahí está ahí te la doy porque tú en tu pueblo unido porque el 15 de azo está 15 kilómetros después de azoa además la cárcel de 15 de azoa le hicieron para los menores y para capitaleños entonces en el 15 de azoa siempre hay un 85% de los presos son de lejos pues a cárcel de castigo y un 15 por ciento poner de azoa del mismo del sur no de azoa por ejemplo que mandan desde penales para 15 es como manda uno desde mosca por 15 o sea que lo único cerca le queda al quinceazo el pueblo de azoa hay presos que bien en el once de azoa que no hay casi un viaje para allá es por eso que todo el mundo dice que la cárcel mala pues que una cárcel que está fuera del pueblo en la cárcel de azoa del pueblo tú puedes mandar comprar un motoconcho a un pasador a mi favor una funda de carbón por el 15 de azoa 15 kilómetros exacto por esta no está en la ciudad estamos en una tierra que es productiva el 80 por ciento de los plátanos que se producen en el país vienen de moca y nosotros comíamos plátanos enfermos unos plátanos raros siendo los mayores productores cuando daban pollo en la azulita llevaban los utar que la unidad de estar de traslado de alto riesgo llevaban los perros llevaban los suaves cuando daban pollo porque hacían un locrio de hueso de pollo y el que le saliera un hueso se iba de libertad se agrega sabor a pollo también sabor a pollo te pregunté ahorita hace un ratito que te conllevó a estar preso verdaderamente ya que te querías de preso pero fue que estaba muy restringido o sea es algo raro cuando una persona a veces se cría con tantas prohibiciones tantas retenciones entiendes que que delinca o que comete cualquier error que lo lleven a la cárcel siempre aparte de que se nota que tú tienes un buen grado académico tiene una buena educación un buen dialecto también es algo como que impacta porque caí de preso y no una vez varias veces explicando eso por favor yo caí preso por la persona que me trajo al mundo la señora que me parió movida por lo celo porque no le puedo decir que por odio movida por lo celo por mi papá porque que mi papá solamente amaba dos personas su madre y sus hijos en este caso yo y mis hermanas dicho sea de paso entonces ella sentía que nosotros éramos una piedra de tropiezo entiende una mujer pero hoy hoy el niño y yo le dije que él se levanta él da su tanda se levanta da una tanda y huevo y se acueta me entiende hace su juidero y su esposa y disculpa que la ponga de ejemplo está con usted pero si ella ve que aquella le está coqueteando ya ya pensé lo coño me quieren quitar lo medio entonces eso mismo pasó con la persona que me trajo al mundo sentía celos del papá de nosotros pero hacerlo con los hijos no con no compartir una particular entonces eso es algo como raro porque tu madre sentir celos de ti que eres su hijo por el papá tuyo o sea por su esposo es algo raro exacto pero pasó pasó claro hay personas que yo le he dicho parte de mi vida personas que hemos profundizado en conversaciones y se lo explico me dicen está raro el que alcanza el éxito sólo sabe lo que se pasa para llegar ahí el que no tiene éxito no sabe lo que sufrir una joven dura cuatro años estudiando la universidad mal pasando cogiendo la onza cogiendo el tren el carrito de concho que cuando llueve el cristal no sube que un espíritu rompe el pantalón cuando se gradúa que quiere trabajar en equilugas quien le toca como jefe un sádico y lo que le hace una propuesta indecente para darle su trabajo esa joven conlleva movida por la necesidad accede consigue su trabajo y triunfa dice guau esa muchacha le ha ido bien en la vida si pero arrastra una maleta caigada de malos recuerdos me entiende porque aparte de que se preparó como manda la ley tuvo que hacer algo en contra de su voluntad porque si lo hace después de que consigue el trabajo bueno le gustó su hombre pero cuando él yo te daré trabajo pero tiene que darme cuca no así no está correcto entonces quien pasa quien vive es que sabe yo no le puedo decir a usted y como usted se queja del 15 adiós fue usted que era usted que estaba ya no fui yo que pase trabajo en el 15 a mí no me averonearon a usted sí claro a mí no me tiraron predica en el 15 aún decirse entiende entonces gracias a dios que usted lo entiende hay muchas personas que no lo entienden ni siquiera porque estuvimos juntos allá que ellos quizá lo vivieron igual o peor que yo y a veces me dice el bateal que a malo por esta abusador digo bueno lo único libre de la vida el pensamiento yo no fui ni abusador ni malo por esto pero no va a discutir con gente por eso claro que simplemente se está cobrando lo que le hicieron entonces no nadie yo voy cayó por eso no yo caía preso pues nada porque la persona que me trajo al mundo vuelvo y les reitero sentía celos de nosotros y que nosotros éramos piedra de tropiezo que nosotros fuera de circulación ella podía dominar el escenario a su antojo o sea mi papá iba a poner los ojos solamente en ella pero que la vista es simplemente un 1% del cuerpo el sentimiento de mi papá y el sentimiento de mi papá hacia nosotros mi papá nunca guardó una gota de sudor lo entregó todo por nosotros todo tan 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 así que cuando él murió él murió contento porque consiguió un trabajo a los 71 años de edad porque toda su vida fue trabajando trabajando pero ya a la edad no les permitía trabajar habían prescindido de su servicio entonces una persona quería alguien que le armase unas máquinas de cortar el tabaco y hacer el cigarrillo y hacer los cigarros y la única persona que hacía eso era él a él a él lo buscaron comenzó su trabajo cuando comenzó su trabajo me dijo ahora sí vamos a estar bien con 71 años de edad y yo siendo un viejo ya que no tiene responsabilidad conmigo él tenía 37 casi 37 años de edad de ser un padre para usted mire usted no sabe el que me conoce y el que lo conoce a él si va a comentar concerniente a él le dirá lo grande que él es no importa que me digan que yo soy esto que yo soy el otro tienen toda la razón de decirlo porque comparado con mi papá como le dije nadie dio castigo a san pedro cuando hizo a mi papá porque le dijo tú no podías ser una persona así demasiado perfecta nada más leonardo mi hermano muchas bendiciones por estar en esta plataforma hasta aquí este pequeño contenido para que el público se nutre un poco no te vamos a cañonar para que diga lo que tú no querías decir vamos a lotar y hay maría que lo organiza me prometiste volver nuevamente a esta plataforma por aquí estamos esperando este la juventud no de líquen oyeron por favor jefe estilo en moca el barbero más completo del país jefe estilo tú quieres tener tu piel bonita no como la tengo yo jefe estilo bendiciones patriarca music en la casa